Anoche Espectáculo Espectáculo ¿Cuándo es el espe... ¿Cuándo? Espectáculo Tengo dos boletos Teatro De Teatro Me encantó la... Encantó Teatro Buenos Aires es... Bellísima ¿Qué tal si comemos tal? ¿Qué? Comemos Si comemos Parque ¿Qué? Comemos Parque Bonito ¿Qué tal si le... Tal? Leemos Sí Leemos Comics En ese lago hay mucho... Lago Mañana Mañana Vamos Almorzar Lago A lo mejor voy al... Mejor Mejor Sí A lo mejor Mejor A lo mejor ellos toman un descanso en... Toman Un Descanso Toman Prefieres Prefieres Jazz A mi padre le... A mi padre le gusta mucho el jazz A mi padre le gusta mucho el jazz El Jazz Hay dos la... Hay De... Lagos Cerca Cer... Aquí Cerca Cerca De De... 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 Gracias por ver el video